El Istecali adelanta que en base a nueva ley buscarán embargar a entidades de gobierno con adeudos. Se trata de tres gobiernos municipales y algunas paraestatales que han dejado de pagar más de 900 millones de pesos. Tan solo el gobierno municipal de Mexicali debe 520 millones de pesos, el de Ensenada 180 y el de Tecate 170 millones de pesos. Es decir que podemos estar en capacidad de quienes no paguen, iniciar ese proceso para notificar si no pagan, iniciar un embargo y en su caso el remate correspondiente de bienes o incluso de las cajas de recaudación. Y bueno, esa reforma que se aprobó recientemente va a ser publicada seguramente en esta semana. Vizcarra se refirió a que sí es viable el procedimiento penal iniciado por burócratas contra el presidente municipal de Mexicali por el manejo que ha hecho de los recursos. A ellos como trabajadores de sus cuotas, pero también además de préstamos que ellos obtuvieron de nuestra institución, que es un dinero de ellos, eso no está en ninguna parte presupuestado, es un descuento. Y bueno, de acuerdo al análisis jurídico que se ha hecho, si proceden, sabemos, tenemos conocimiento porque ya nos pidieron información de Procuraduría que está en trámite de esas demandas. La falta de liquidez ha generado, por ejemplo, la suspensión de créditos a derechohabientes del Istecali y que no se construya un nuevo hospital en playas de Rosarito. En el momento se quería que existiera aquí un hospital, entonces nosotros proponíamos que en lugar de dar ese pago inicial de 5 millones de pesos con ese recurso, pudiéramos hacer aquí un pequeño hospital o una clínica por lo menos. Sin embargo, no hubo respuesta favorable por parte de ellos porque requerían en ese momento el recurso por falta de liquidez de los mismos y hacerle frente a distintos pagos que tenían. En Tijuana, Carlos Linaldi, reportero, Unirradio informa.